Noticia Internacional En materia internacional nos vamos a Venezuela, incautaron más de 110 kilos de marihuana entre Lara y Miranda. Funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales, FAES, de la Policía Nacional Bolivariana, incautaron 114 kilos de presunta marihuana a través de diferentes dispositivos de seguridad ejecutados en los estados Miranda y Lara. El primer decomiso fue de 112 kilos, distribuidos en 250 panelas. El procedimiento se desarrolló en la vía de Totumo del municipio Brion del estado Miranda, donde quedaron aprendidos David Medina, de 36 años, Helio Blanco, de 40, y Teófilo Rodríguez, de 39, por el delito de posesión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Esta droga era transportada en dos vehículos tipo sedan, modelos Forza y Caliber, que quedaron a la orden del Ministerio Público. En otro operativo, efectuado en el barrio San José, Parroquia Unión, Municipio y Ribarrin, del estado Lara, los uniformados lograron la captura de Wilfred Ramón Pérez y de Freddy José Pérez, a quienes les hallaron dos kilos de presunta marihuana y una pistola calibre 9 milímetro. Asimismo, los uniformados incautaron dos kilos de presunta cocaína en el sector La Montaña del municipio Tocópero del estado Falcón. Por este hecho, quedaron detenidos Nelson Jesús Colina y Álvaro Enrique Colina, a quienes le decomisaron un revólver. Para Noticia, Impacto.